Principalmente sugerimos que hable a la gente, que bueno, él nos dice que quiero hablar algo concreto, ahora estamos gestionando al principio con relación a la vacuna que él más hablaba, que al principio confiaba en este sistema COVA, pero no funcionó como se esperaba. Según el monseñor Amancio Benítez, obispo de la diócesis de Benjamín Acebal bajo Chaco, señaló que el jefe de Estado asumió su error en el retraso de las llegadas de las vacunas anti-COVID, argumentando no haber actuado a tiempo y que busca remendar la situación actual. Asumió la culpabilidad en el sentido de que no actuó a tiempo en forma diplomática y ahora estamos viendo todo y creo que con esperanza al principio de abril vamos a tener todo eso. Por otra parte, desde la conferencia episcopal proponen la instalación de una mesa de diálogo con los distintos sectores de la sociedad. Sobre el punto, el vocero en la institución dijo que Abdo estuvo de acuerdo, instando que la misma sea realizada con propuestas concretas a fin de obtener resultados. Es decir, que nadie mande ahí, no, no, una mesa abierta. Y así mismo, él, sí, y claro, y el mismo presidente dice, sí, no, hay problema, pero con sectores así particulares. Es decir, si el campesino tiene una propuesta concreta, ustedes también para el campesinado, nosotros nos sentamos y hagamos agenda. Y si vienen los empresarios o que viene cada sector que tenga su agenda y podamos dialogar, ¿verdad? Porque de repente, si no hay diálogo, uno ataca aquí, ataca allá y bueno, no vamos a ningún puerto.